el lugar tú tienes al señor yo no sé si tú puedes y esto no se trata yo no voy a hacer yo no voy a decir como dicen algunos quienes trajeron mil quienes trajeron dos mil no yo no no yo te voy a pedir que tú expreses con tu ofrenda en qué posición está el rey dentro de ti expresaselo que es el diezmo el diezmo es el diez por ciento de ingresos recursos amén cuando nosotros le damos el diezmo a Dios lo estamos reconociendo como nuestro rey como el que manda sobre nuestras vidas de ahí viene la práctica del 10 San Lucas 11 42 escuche pobre de ustedes fariseos pobre de ustedes fariseos quienes eran los fariseos Lupita ustedes dan para el templo la décima parte de todo como llaman eso el diezmo que hacen los fariseos diezmo ustedes dan la décima parte ustedes pagan el diezmo usted no se dan cuenta que los hermanos separados centran todo su predicación y centran toda su energía y toda su fuerza en el diezmo ¿cómo lo llaman Jesús? fariseos fariseos pero que se le diga eso versículo 45 que dice versículo 45 dice un maestro de la ley tomó entonces la palabra y dijo maestro al hablar así nos ofendes también a nosotros delicadito, delicadito cuando el maestro comienza a hablarle que los fariseos pagan el diezmo pero faltan al mandamiento del amor pagan el diezmo pero no se preocupan por la justicia del pobre ahorita van a ver por qué habla de la justicia y del amor pagan el diezmo Jesús Cristo dice son unos fariseos mija, te traje tu tarra mija, te traje tu cartera mija, te traje la biblia lo que dice la biblia en Mateo 16, 18 Simón, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia como lo leen los hermanos evangélicos Simón, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mis setenta y cuatro mil iglesias cuando Dios dice que eso es pecado te callas y aprendes la biblia nunca habla de Dios jamás la biblia habla de la relación que tienen esas personas que escribieron para con Dios ninguno de esos versículos es de Dios es de los seres humanos que lo escribieron haciendo énfasis como llevan esa relación con Dios y la propia biblia a la que haces alusión dices a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César entonces como tú crees en Dios tus derechos se te respetan ergo los míos como no creyente se tienen que respetar quién está pecando tú o yo tú estás pecando porque estás juzgando y quieres imponer tu creencia sobre alguien como yo que lo que quiere es la ley de César así es que ubícate tantito a pensar y razonar las propias cosas que estás diciendo que al juzgarme por querer que la ley del César aplique a mí que son los derechos civiles así es que tienen todo revueltijo sus creencias que no tienen ni pies ni patas y la usan a su conveniencia para dar un discurso de odio y eso es lo que nos tiene hartos que ni siquiera siguen su propio libro ni tampoco lo saben interpretar a ver si van interpretando eso que dice a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César y ese libro no lo escribió Dios ese libro lo escribieron para describir la relación de esas personas para con Dios dejen de ser delusionales me dicen que estoy loco porque tomo muy en serio un libro demasiado antiguo y lleno de misterios me dicen que no puedo tener fe que necesito algo concreto me dicen que estoy loco pues confío demasiado en algo que no he visto y que no ha sido comprobado me dicen que soy poco intelectual porque no entienden el secreto no pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte y por casualidad como no voy a creer si puedo verte en cada cosa tú caminas conmigo donde quiera que yo voy como no voy a creer si puedo sentir tu presencia poderoso invencible admirable grande fuerte dios rey de reyes asombroso incomparable 3,2,1 ruta para la izquierda derecha prende el fuego prende la mecha izquierda derecha prende el fuego prende la mecha abre la pierna cierra la pierna alza la mano y fuego así es amigos soy católica claro que creo en dios amo a la santísima trinidad tratando de ser santa orar y obrar van de la mano lluvia de bendiciones para ti iglesia somos todos con maría y los santos al cielo sí o sí a leer la biblia si una persona gay te dice que es homofobia te callas y aprende cuando dios dice que eso es pecado te callas y aprendes cuando dios habla de la vida que va en contra del aborto te callas y aprendes cuando dios habla del verdadero diseño del hombre y la mujer te callas y aprendes no dios habla de la familia natural es decir padre y madre te callas y aprendes cuando dios habla de identidades sexuales verdaderas hombre y mujer adivina que te callas y aprendes pues y cuando dios dice que te ama te callas y aprendes aquí tiene señor su trapo milagroso gracias gracias vamos a hacer un milagro sácale el bebe por favor permíteme señora para su actuación tenemos que quitarle el bebe para que no se vea madora madora